hola chicos hoy les voy a mostrar eres un ataque flash loan en el cadena inteligente finance cómo obtener ganancias con préstamos flash conocido en la red principal de finance y estamos usando meta más para hacer esto pero primero me gustaría decir una cosa por adelantado realmente agradezco sus mensajes discordia siéntase libre de sigue escribiéndome si necesitas algo tipo de ayuda o si tienes alguna pregunta pero me gustaría mencionar que creo este vídeo simplemente porque lo disfruto y ofrezco esto gratis y no porque quiero tener ganancias así que por favor no olvides que sí escríbeme en discord y no responda de inmediato también no promocionaré cualquier tipo de proyecto en este canal con el tutorial descargar la extensión meta más atención desde la web oficial el enlace de descarga también está en el descripción del vídeo y luego pasas los pasos para crear una billetera después va en meta máscara sube a la parte superior y selecciona la red a continuación visitamos el sitio web de la academia finance el link también está en el vídeo descripción y luego nos desplazamos hacia abajo hasta que veamos mainnet estamos buscando y ahora sólo necesitas copiar todo desde aquí hasta la meta máscara y presión a guardar y entonces estamos listos para el próximo paso nos dirigimos a remezclar htps colombarra barrete de un punto remis punto org y luego seguimos implementar y ejecutar transacciones y ahora elegimos el entorno y elegimos injected web 3 conecte la billetera meta más al final un punto verde debería aparecer aquí la esquina estaba conectada y puedes también ver su cuenta meta más con so saldo en un no en él siempre muestra eter pero en realidad es un en nuestro caso paso vamos al compilador solidity nuestro contrato inteligente se ejecuta en la versión 0.50 más compromiso así que seleccionamos esta opción y todo lo que necesitamos hacer ahora es ir a el explorador de archivos y luego vuelva a crear un archivo nuevo lo llamamos carlumblón punto sol en este caso entonces tendrás una hoja vacía ahora nosotros necesito copiar y pegar el código para nuestro arbitraje de préstamo flash todo este código copiar y luego tenemos que volver al compilador y presiona compilar y si has hecho todo correctamente aparece una marca verde aquí en esta esquina y chicos es muy muy importante compruebe esto porque de lo contrario puede conducir a problemas con el arbitraje y en el siguiente paso nos dirigimos para implementar y ejecutar transacciones vamos aquí a la pantalla de fichas y nombramos nuestro token carl uno símbolo simbólico con y monto del préstamo a las mil a veces la gente me pregunta en discursi uso más uno necesito para aumentar monto del préstamo pero él la respuesta simple es no no es necesario para cambiarlo monto del préstamo en 1000 y ahora estamos listos y simplemente presione transaccionar y ahora tenemos que pagar un cuota pequeña solo espera la creación si bien hemos terminado este paso y ahora tenemos que recargar nuestro préstamo rápido y por lo tanto necesitamos la dirección de de nuestro contrato de préstamo flash ir a metamáscara y estoy enviando 3 un en este caso ahora tenemos que esperar a que nuestro transacción esto puede tomar un momento y nuestra transacción es confirmada lo que tienes que hacer ahora es hacer clic sobre aquí y luego tienes que hacer clic en acción pague una pequeña tarifa y espere nuestra transacción está pendiente en este momento y ahora comenzamos el préstamo flash ok te veo en una hora voy a tomar una pequeña siesta ahora y después te mostraré las ganancias de nuestro ataque de arbitraje de préstamo rápido ok chicos estoy de vuelta ahora vamos a comprobar nuestra billetera para ver si el arbitraje obtuvo ganancias durante el tiempo que comenzó con 3 1 entonces hicimos alrededor de 0.36 1 es muy bueno en mi opinión y nuestra el arbitraje duró aproximadamente una hora y lo detuvo presionando el botón de acción otra vez y ahora yo también recibí mis fondos de vuelta como puedas ver hasta una hora necesitas ten un poco de paciencia a veces se necesita solo unos minutos para un flash préstamo en algunos casos también puede tomar hasta dos horas pero no necesitas tener miedo tú los fondos serán transferidos de vuelta si usted pulsa acción de nuevo así que ahora me gustaría agregar una cosa más el préstamo flash es una buena manera de ganar dinero pasivamente estado haciendo esto desde hace un buen rato y yo recomendaría usar al menos 0.51 por préstamo flash porque la competencia es cada vez más grande y más grande y las ganancias son realmente demasiado bajo de lo contrario si consideras el tiempo que toma por un préstamo flash eso es todo por el vídeo por ver espero que lo hayas disfrutado nos vemos en la próxima adiós adiós a a a a a b